Muy bien, vamos a escuchar a Yair Bardales, que se encuentra en la Embajada de Venezuela y viene conversando con alguna de las personas perjudicadas tras la ruptura de relaciones. ...la espera de ver si es que finalmente habrá atención o no, pero el comunicado, como tú lo comentabas, Federico, fue bastante explícito que, de manera, bueno, en este caso no se iba a atender hasta nuevo aviso. Es decir, no había una fecha programada para una nueva apertura de lo que vienen a ser las instalaciones de la Embajada de Venezuela. Algunos sí han tenido la oportunidad de traer estas colchonetas para poder descansar. Ha sido una madrugada bastante fría, una garúa que se ha prolongado por varias horas y que ha caído sobre la capital. Caballero, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días. Permiso, por favor. Buenos días. ¿Ustedes de qué hora están aquí? ¿Desde la mañana? ¿Desde cien llegó en la madrugada? Estuvimos toda la noche acá. Yo llegué ayer a la una de la tarde. A la una de la tarde. ¿Qué trámite iba a realizar en la embajada? Retiro el pasaporte. Imagino que, al igual que todos sus compatriotas, muchas de esas son, por lo que está pasando en su país. Eso es correcto. Sí, estamos, bueno, lamentablemente nos tocó este episodio en nuestra vida, pero aquí estamos. Nos tocó ahorita, a mí, retirar el pasaporte. Y así como a mí, muchas personas estamos esperando por lo mismo. Son decenas de ciudadanos venezolanos que residen aquí en la capital, compañeros, que están a la espera de ver lo que va a pasar en el transcurso del día. Federico, Verónica. Bueno, ciudadanos venezolanos están a la espera, entonces, de poder, de saber en realidad qué va a pasar y si tienen chance acaso de obtener sus documentos, como, por ejemplo, los pasaportes que les cuesta muchísimo trabajo tramitar debido a las limitaciones, a la escasez o a la negativa de su gobierno de proveerles ese documento para que puedan vivir, digamos, en la legalidad fuera de Venezuela. Están en el limbo, están en medio de una terrible y tremenda incertidumbre. El gobierno de Nicolás Maduro, el gobierno venezolano, ha decidido romper relaciones con el Perú, lo que complica aún más la situación de los migrantes venezolanos en nuestro país. Lamentablemente que, como digo, se quedan en el más, en un limbo, ¿no? En un limbo terrible. Muchas gracias, Ayair Bardales, por este reporte. Vean ustedes las colas, la decepción, la desazón, la frustración que cargan en sus rostros estos venezolanos. O desde la plataforma EX, lo que ha sido este pronunciamiento de la señora María Corina Machado, que es lo que dice respecto a las cifras, además, de las personas que han fallecido en las protestas en estas últimas 48 horas. Pues dice, Venezuela y el mundo entero saben que la violencia es el último recurso del régimen de Maduro. Ahora, tras la contundente, inapelable victoria electoral que logramos los venezolanos el 28 de julio, la respuesta del régimen es el asesinato, el secuestro y la persecución. Alerto al mundo sobre la escalada cruel y represiva del régimen que hasta hoy cuenta con más de 177 detenciones arbitrarias, 11 desapariciones forzadas y al menos 16 asesinatos en las últimas 48 horas. Esa es la respuesta criminal de Maduro al pueblo venezolano que salió a la calle en familia, en comunidad, a defender su decisión soberana de ser libres. Esos crímenes no quedarán impunes. A los familiares de los asesinados, a los presos, a los perseguidos, a los lesionados por defender la victoria electoral del 28 de julio, les envío mi palabra de solidaridad y mi convicción de que vamos a consolidar la victoria que hemos obtenido. Yo les he dicho que vamos hasta el final y vamos hasta el final. Ahora tenemos un nuevo motivo, el sacrificio que ustedes hacen y han hecho. Los amo. Dice finalmente en este pronunciamiento, en este post de la cuenta ex de María Corina Machado, en el que lamentablemente se actualizan las cifras de personas que han fallecido. Son 16 hasta el momento, según lo que ella comenta, en las últimas 48 horas. Y además se suman las 177 detenciones arbitrarias y 11 desapariciones forzadas. Entre ellos está precisamente el coordinador del Partido Voluntad Popular. Recordemos que ayer entrevistábamos aquí a miembros de su agrupación política y esta no era la primera vez que lo desaparecían o lo secuestraban. Pero en esta ocasión sí denunciaban, porque luego de nuestra entrevista se conoció, que ellos habían tenido en la noticia, de que estaba en un centro de tortura. Es lo que les había llegado a ellos como detalles del paradero, porque se desconocía desde el momento en el que había sido llevado por las fuerzas del régimen chavista, que no solamente lo llevaron a él, sino también a su chofer junto con su sobrino. Tenemos una entrevista precisamente sobre este tema. De consumarse, digamos, porque es casi un hecho que lo que ha ocurrido en Venezuela es un fraude. Las cifras que publica la oposición de las actas digitalizadas son realmente una vergüenza. No, una vergüenza son las del Consejo Nacional Electoral. ¿Cuál es la responsabilidad política que asumen parlamentarios peruanos dando este tipo de manifestaciones? No, es una responsabilidad política bastante grave. Ellos no han ido de observadores. Ellos han ido de comparsa. Para hacerle comparsa al régimen dictatorial de Maduro, ellos han ido a ser cómplices de ese fraude a gran escala que se ha hecho en Venezuela. Han ido simplemente para darle la buena fe a el fraude que se ha cometido. Ellos no han hecho ese papel de independientes, subjetivos. En la misma conferencia que dio Maduro, en el momento que se conocieron los resultados, estaban allí los veedores, los observadores. A quien Maduro incluso hasta saluda, de Argentina y de otros países, que incluso saludaban con bastante algarabía la mención del señor Maduro. Entonces, ellos no son observadores. Han ido simplemente para dar fe de la situación penosa que se está viviendo en Venezuela. Y ellos están asumiendo una responsabilidad bastante grande. Yo quiero pedir disculpas al pueblo venezolano por las declaraciones de estos congresistas, que son una minoría bastante minúscula en el Congreso y que está siendo completamente indiferente con el dolor de miles y millones de venezolanos, no solamente en el Perú, sino en el mundo entero. Creo que se merecen un poquito más de respeto y consideración esas personas que están sufriendo las inclemencias de un régimen dictatorial. Es atroz, claro. Es atroz porque Maduro, su discurso, apela al argumento de somos soberanos y que nadie más que Venezuela puede decidir sobre los asuntos de Venezuela. ¿Esa afirmación usted la comparte? Yo creo que sí. Sin embargo, hay que precisar... A ver, los países son soberanos en principio, ¿correcto? Pero cuando el problema ya se vuelve internacional, entonces yo creo que los países, miembros de una comunidad, pueden pronunciarse. Y como bien lo ha hecho la OEA, después de tanta presión internacional, también se ha pronunciado. Porque además esto no solo afecta a Venezuela, nos afecta a nosotros como peruanos. Afecta a Colombia, afecta a Ecuador, afecta a Chile. Se ha ido, digamos, saliendo de tratados internacionales. Entonces mi pregunta es, yo no sé si hace un tiempo usted y otros congresistas señalaban lo mismo respecto al retiro de la Corte Interamericana. Nosotros somos soberanos, nosotros a nadie nos dice lo que tenemos que hacer. Yo no sé si usted ha tomado cuenta que el caso venezolano puede ser un ejemplo para entender la importancia de cumplir y hacer cumplir los tratados internacionales. A ver, yo quiero aclarar eso, Jaime. Una cosa es la Corte Interamericana de Derechos Humanos y otra cosa es la OEA y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. ¿La Corte pertenece a la OEA? Pertenece a la OEA, pero uno puede, digamos, no estar sometido bajo la jurisdicción contenciosa de la Corte y ser parte de la OEA y ser fiscalizado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Ese tratado se firmó en el 79. Así es. Entonces, por ejemplo, un ejemplo de eso es Estados Unidos, es Canadá, que forman parte de la OEA, pero no están bajo la competencia jurisdiccional de la Corte Interamericana. ¿Recuerda usted el argumento que usó Maduro para salirse de la Corte? No, no lo recuerdo. Que ellos eran soberanos. Sí, pero hay un entendimiento completamente distinto de lo que es soberanía. Mire cómo terminó. Ellos entienden soberanía como aislamiento y la soberanía tampoco es aislamiento, porque vivimos en un mundo globalizado. ¿Pero repite la Corte no es aislamiento? No, porque, a ver, es un acto de protesta cuando uno pide el retiro de la Corte Interamericana justamente frente a estas extralimitaciones en las que ha incurrido la Corte. Eso no significa que uno se tenga que salir de la OEA, de la ONU, o de los propios informes que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos podría dar. La Comisión es una cosa y la Corte es otra. Así es. La Comisión no tiene carácter vinculante. Hay mucha gente que ha confundido eso. Sí, el Congreso en un comunicado confundió eso. ¿Tuvo que corregirlo? Bueno, sí, efectivamente. Hay que precisar que a veces por las siglas se pueden confundir. Pero yo creo que Venezuela ha cometido el grave error de aislarse. En nombre de la salvaguarda de su soberanía, lo que ha hecho simplemente es validar un régimen dictatorial completamente aislado del mundo entero. Y eso es justamente lo que hoy sufren nuestros hermanos venezolanos. Vamos a ir.